Aquí pasamos las noches en un sofá de Sky Rojo intentando parecer lo suficientemente maravillosas para que unos tipos despreciables nos hagan el amor Ni muerta no me te te doy la boca ¿Qué queremos ser? Libre, zorras, zorras de aquí a Lina. No, chicos. De todas las niñas nos pasamos a la cara. Nosotros somos a la cara de nosotros. ¡Suscríbete al canal!